Buenos días. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer al aponente el excelente trabajo que ha realizado. Es muy importante destacar la relación entre pobreza y género. Las mujeres son las que siempre padecen más el impacto de la pobreza y queremos insistir en tres cuestiones que ya están en el informe, pero destacarlas. En primer lugar, influencia de las políticas de austeridad sobre el crecimiento, el auge de la pobreza entre las mujeres. La aponente ya ha indicado una serie de propuestas para modificar las políticas de austeridad. Es algo muy importante para nosotros, pero pensamos también que debemos incluir una condena clara de dichas políticas aplicadas por los Estados miembros bajo la tutela y batuta de la Comisión. Luego, el ingreso mínimo de base. Es una cuestión política, pero pensamos que es la única solución para evitar la pobreza en Europa. Consideramos que este informe es el lugar perfecto para recorrer esa idea. Y finalmente queremos añadir dos temas que no constan en el informe. En primer lugar, la justicia climática. Según Naciones Unidas, el cambio climático impacta más en las mujeres. Y finalmente, el desarrollo, ya que según Naciones Unidas, una vez más, en su informe, en los países en desarrollo, la tasa de pobreza es más elevada entre las mujeres. Y son las mujeres las personas más impactadas por estos cambios. Estos cambios queremos volcarlos en una serie de enmiendas y no creo que haya problemas para alcanzar un acuerdo con la aponente. Una vez más, quiero agradecer sus esfuerzos porque nos parece que este trabajo...